Música Se mira un hombre a la fiesta llegar Porta su sombrero y también su costal Poquito a poquito se empieza a menear Me gusta el anime, me gusta bailar A donde haya ruido allá va a llegar Es muy conocido en ese lugar La colonia no sabe verdad Toda la empada lo saca a bailar Mira, mira, mira como bailan Mira como baila el chivilín Mira, mira, mira como bailan Bailadoras con bien es feliz Mira, mira, mira como bailan En un pie bailando el chivilín Mira, mira, mira como bailan Dando vuelta a vuelta voy a seguir Se mira un hombre a la fiesta llegar Porta su sombrero y también su costal Poquito a poquito se empieza a menear Me gusta el anime, me gusta bailar A donde haya ruido allá va a llegar Es muy conocido en ese lugar La colonia no lo sabe verdad Toda la empada lo saca a bailar Mira, mira, mira como bailan Mira como baila el chivilín Mira, mira, mira como bailan Bailadoras con bien es feliz Mira, mira, mira como bailan En un pie bailando el chivilín Mira, mira, mira como bailan Tanto vuelta a vuelta voy a seguir Mira, mira, mira como bailan Mira como baila el chivilín Mira, mira, mira como bailan Bailadoras con bien es feliz Mira, mira, mira como bailan En un pie bailando el chivilín Mira, mira, mira como bailan Tanto vuelta a vuelta voy a seguir Mira, mira, mira como bailan Mira como baila el chivilín Mira, mira, mira como bailan Bailadoras con bien es feliz Mira, mira, mira como bailan En un pie bailando el chivilín Mira, mira, mira como bailan Tanto vuelta a vuelta voy a seguir Mira, mira como bailan 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 Gracias.